Se terminó lo nuestro, hoy te diré adiós Aportaré palabra, ya no habrá problema entre tú y yo Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Esa alma tan herida no me abrió la mía hacia tu amor Él se llevó tu cara, tu piel que rizaba a nacer el amor Él se llevó tu cara, mis sueños que mueren al verte con él Ahora que me confieso que yo soy culpable de tu decepción Solo queda decirte culpable soy yo Empacaré mis sueños, lo llevaré sin ti No quiero ver tu risa, la que me envolvía otra vez no Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Esa alma tan herida no me abrió la mía hacia tu amor Él se llevó tu cara, la que rizaba a nacer el amor Él se llevó tu cara, mis sueños que mueren al verte con él Ahora que me confieso que yo soy culpable de tu decepción Solo queda decirte culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo